Muy buenas tardes, diputadas y diputados que integran la décima quinta legislatura del Estado público en general, igualmente. Concurro ante la máxima tribuna del Estado con la satisfacción de que es en aras de la construcción de un mejor Quintana Roo donde todos podamos vivir en paz. Esa paz que, al igual que a mi familia, muchos llegamos atraídos con la esperanza de un lugar tranquilo para vivir. Es mi deber y obligación devolver un poco de lo mucho que me ha ofrecido esta noble tierra que me dio cobijo desde hace 18 años, pero también es una pasión y es una entrega para dejar un legado de paz. Hace apenas 72 días asumí el cargo como fiscal interino con la convicción de que debía hacer algo por Quintana Roo y aquí me tienen. No es lo mismo ver la Fiscalía General del Estado desde fuera que estar dentro y materializar con hechos la cercanía y los resultados que hemos logrado, siempre, en todo momento, con transparencia y combatiendo la corrupción que impera con sus honrosas excepciones. Encontramos una Fiscalía en una de las peores crisis, donde no había ni gasolina para las tareas más simples. Para poner orden, empezamos por combatir la corrupción y realizamos rotación de personal. Se iniciaron carpetas de investigación contra aquellos servidores públicos que fueron acusados de corrupción y se mantienen las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Sepan quienes optaron por ser corruptos que en la Fiscalía General del Estado no tendrán más espacio ni cabida. Solucionamos la dotación de gasolina para la correcta operación de todas las áreas, mediante una mejor distribución de dichos recursos. Se actuó de manera inmediata para garantizar a policías ministeriales un seguro de vida de hasta un millón de pesos que no les habían cumplido. Se encontraron carpetas de investigación de temas relevantes que estaban estancadas, por lo que se han girado las instrucciones precisas para que se les dé el seguimiento correspondiente. Se establecieron reuniones de trabajo semanales con los directores y coordinadores para en conjunto conocer y solucionar problemas tanto operativos como administrativos. Se armonizó el ambiente interno de trabajo pasando de ser hostil y tenso a cordial y cooperativo, así como también se trabaja para mejorar la atención al público en todas las áreas de la Fiscalía con personal profesional y sensibilizado. Se hallaron bodegas con materiales y equipos nuevos, pero en desuso, tales como equipos de cómputo, mobiliario y uniformes de policías ministeriales y de servicios periciales, los cuales se ordenó su repartición inmediata para su uso en las áreas que lo necesitaban y los cuales fueron adquiridos con recursos federales. Se atendió de manera inmediata el respeto a los derechos humanos de los detenidos, proporcionándoles las condiciones alimentarias y jurídicas correspondientes. De octubre a diciembre ingresaron 30 nuevos policías ministeriales que cumplieron con los requisitos legales, así como están en proceso 35 más para su ingreso. Una vez que hayan aprobado sus procesos de evaluación, hay disponibles 300 plazas de policías ministeriales que no se han logrado ocupar. Se destrabaron los procesos para avanzar en la construcción del nuevo edificio de la Fiscalía, que se construye con recursos federales y hay un atraso de las obras de tres años. Se coordinaron acciones con Sintra y Banobras. Se redujo el tiempo de espera en la mesa de atención temprana, de dos horas en promedio general a máximo 40 minutos. Se canaliza a justicia alternativa los delitos patrimoniales y se logra un mayor abatimiento de carpetas de investigación al llegar a acuerdos de las partes. Visión a corto plazo. Se requiere de un trabajo honesto, sin corrupción. Una fiscalía cercana a la gente que genere confianza al ciudadano. Mejorar los salarios, equipo e insumos de los policías ministeriales, agentes del Ministerio Público y todos los trabajadores para un buen desempeño de sus funciones. Se creará la visitaduría de manera inmediata. Mi compromiso es con Quintana Roo. No pertenezco a grupos políticos. Siempre me he mantenido firme a mis convicciones para trabajar con honradez y transparencia. Así ha sido mi conducta en la vida como servidor público, como litigante. Y hoy que se me abre nuevamente la oportunidad, está demostrado. Más de 50 años de experiencia me respaldan. Ya hemos dado muestras de que sí se puede limpiar de corrupción la fiscalía. Y con la oportunidad que ustedes me brinden como representantes populares, lo seguiremos haciendo. Lo dije el día en que tuvo a bien el gobernador Carlos Joaquín, al designarme como interino en el cargo de fiscal general de Quintana Roo. Y así lo hemos cumplido. Siempre defendiendo y respetando la libertad de expresión. Otra de las tareas es la persecución e investigación de todos los delitos, en especial los que atentan contra las mujeres y delitos de alto impacto. Es cuanto. Gracias. Gracias.